Tantas veces soñando con tu amor Esperando sentir yo tu calor Y día a día buscando Y noche a noche extrañando Aquellas bellas caricias Que sentimos tú y yo Voy al verte del brazo de tu amor Así es, iniciando actividades Y la voz principal del amigo Ricardo Bello Y bueno pues ahí bajamos tantito para poder escuchar y darle la bienvenida al buen amigo Ricardo ¿Es Ricardo Bello o así muy europeo? Ricardo Bello ¿Cómo están? Buenos días a toda la gente que nos escucha Su amigo Ricardo Bello Pues aquí muy contento de estar en esta estación de radio Radio Gama Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes Sí parece europeo, ¿verdad? Pero no, no es europeo Ricardo Bello, soy el mejor Ah, ok Sí, es que me habían dicho que tenías así como que algo europeo Y te teníamos que decir Richard Velo Richard Velo Eso sí, fíjate que sí Estaba en algunos programas Muchas gracias Primeramente saludamos a toda la gente que nos escucha Les mando un abrazo Y bueno, sí, hemos en esa parte de repente Con mucha gente coincidido que me preguntan eso Me han comentado que hay un apellido europeo Es Bell Richard Bell Entonces, inclusive por ahí me han comentado de dos artistas que tienen ese apellido Y bueno, nosotros somos Ricardo Bello A tus órdenes Así es mi querido Ricardo A ver, platícanos un poquito Ahorita ya escuchamos algo de fondo del grupo Sinaí Del cual tú eres la cabeza principal Y bueno, pues a ver, platícanos Cómo te inicias tú en esto del ambiente musical Bueno, la verdad es que es algo maravilloso Yo fui jugador de fútbol Fútbol profesional Jugué en varios equipos No lo digo porque si no, los comerciales no nos pagan Pero realmente Pues empecé a cantar ahí en eventos familiares Eventos con amigos Y entonces me decían Oye, pues es que tú cantas Y dedícate a cantar Y de repente me ponían a cantar por ahí una canción muy conocida Que se llama Idilio Y empecé a cantar un poquito de salsa Ahí a nivel familiar Y de repente me empezaron a invitar Algunos amigos que también cantan en otros grupos Y empecé a cantar así Por pedacitos en fiestas Y bueno, pues nos empezó a gustar Entonces llegó el momento en que tuvimos invitaciones de otros grupos Y empezamos a estudiar Empezamos a vocalizar Empezamos a aprender un poco ya más Y bueno, pues hoy Hoy, gracias a Dios Con la oportunidad de estar en este grupo maravilloso Grupo Sinaí Un grupo que realmente está impactando En la cumbia, en la salsa Somos un grupo versátil Pero estamos enfocados más En lo que es la cumbia, la salsa Así es mi querido Ricardo Entonces tu primera parte de tu vida Te dedicaste al deporte Llegaste a ser profesional Y ya después ¿No continuaste o lo sigues Trabajando, mezclando? No, ya no Ahora lo hacemos ya por hobby Si estuve jugando desde los ocho años Estuve jugando fútbol desde los ocho años Hasta los Bueno, aún sigo jugándolo No profesional Profesional lo jugué hasta los 24, 25 años Y ahora pues lo jugamos de hobby Ahí con algunos ex compañeros Que en algunas ligas Como Liga Española Hay algunas ligas donde hay muy buenos jugadores Muy buen nivel Pero ahora ya lo hacemos por hobby Ya realmente el deporte Si seguimos practicando deporte Porque queremos recomendarle a toda la gente Que nos escucha Que el deporte nos da salud física y mental Entonces es importante hacer deporte Pero ya no como profesionalmente ya no ¿Y en qué etapa, como dices Dejas el deporte Y dices Ahora sí Esto me está gustando Le estoy agarrando el gusto a la música ¿Lo traías ya desde pequeño O fue ya así como que un poquito más grande Que dijiste Pues la música es lo mío Sí, fíjate que En casa, la familia Siempre Nos reunimos los fines de semana Y empezaban ya sabes con el karaoke Desde niño a ese tiempo Mi papá se juntaba con un grupo de amigos Y tenían su grupo ahí Que tocaban con guitarras Muy romántica Muy bohemia La situación Y nos gustaba mucho la música Te comentaba Ayer acabamos de estar en un evento Con Los Ángeles Negros Y realmente me recuerda Me remonto a cuando era niño Porque mis papás Desde que yo era muy pequeño Pues escuchaban esa música Y poder ahora yo estar en un evento así O sea, son como cosas Que a veces te regala la vida Y que crees que no vas a obtener Es un regalo de la vida Entonces, sí, desde pequeño Nos ha gustado la música La familia Pero ya como a los 11 años Me empieza a llamar más la atención De empezar a cantar Como te decía En reuniones y cosas así Así es Qué padre ¿De dónde eres tú, Ricardo? ¿De la Ciudad de México? ¿O de algún estado? No, sí, soy de aquí De la Ciudad de México De la Ciudad de México Ahí nací, ahí crecí Y ahí seguimos Ahí en el sur estábamos En la Ciudad de México Eso está padre Mira, Grupo Sinaí ¿Es el primer grupo Al que perteneces? ¿O donde tú ya vas Como parte principal? ¿O ya estuviste En algunas otras agrupaciones? Estuve en otras dos agrupaciones El anterior Era un grupo Donde se tocaba Con Arpa Lo que era cumbia Este Un grupo muy bueno También Ha estado en Televisa Estuve también trabajando Con ellos en televisión Radio Y de ahí Bueno, pues viene La propuesta De ser la oportunidad De estar acá En Grupo Sinaí Fuimos a las audiciones Hicimos pruebas Y bueno Me sentí muy cómodo Y bueno Pues ahora estamos Trabajando con todo ahí Tenemos varios proyectos Ya a nivel internacional Entonces La verdad es que Se están dando Muchas cosas La verdad es que Es un grupo Que es muy comprometido A su trabajo No porque esté yo en él Pero cada uno De los integrantes Bueno, pues hace las cosas Por pasión Hace poco platicaba Con ellos Un tema Me preguntaban Que si todavía Me daba nervio Subirme a un escenario A una tarima Y platicando con ellos Decíamos Que sí Realmente sí Cada evento Existe un nervio Diferente Y yo creo que Cuando dejas de sentir Esa cosquillita En el estómago Es porque has perdido La pasión Por lo que haces Realmente Cada evento Que tenemos Por mucho que tú crees Que cada evento Que va siendo más grande Crees que vas adquiriendo Experiencia más Más grande Pero realmente no Realmente Considero que te vuelvo A repetir Cada evento Cada programa De televisión De radio Entrevista Genera ese nervio En uno Porque seguimos Haciendo las cosas Con pasión Y cada uno De los integrantes Del grupo Lo hemos platicado Seguimos haciendo Todo con pasión Entonces realmente Es un grupo Muy comprometido Y te vuelvo a repetir Con muchos proyectos Tú eres El cantante principal Sí, somos tres Somos tres Por ahí quiero Mandarle un saludo También a Toñito Y a Checo Que seguramente Nos están escuchando Somos tres Somos tres Los que estamos Vocalizando en el grupo Hemos hecho Un bonito equipo Más que un equipo De trabajo Más que un grupo Una familia Y eso yo creo Que se refleja Con lo que tú haces En cada evento En cada proyecto Es lo que se refleja ¿Ya cuánto tiempo Lleva Grupo Sinaí Conformado? El Grupo Sinaí Tiene veinte años Realmente Es un grupo De ya bastante tiempo Ahora que yo Conocí la trayectoria Pues me genera Un más compromiso Conmigo mismo Y con ellos Y por supuesto Con todo el público Porque realmente Es un grupo Que ya tiene veinte años Como te decía Un grupo comprometido Un grupo que Realmente viene creciendo Y es algo Que en estos últimos meses Ha habido un crecimiento Muy grande en el grupo Y es algo Que te compromete Y te impulsa A trabajar mejor A estar un poco Más entregado En lo que hacemos Que cada uno De los integrantes Y estábamos Con todas esas ganas De querer seguir Creciendo De querer seguir Visitando Estados Países Que cuando tú Miras a la gente El gozo De la música Que podemos transmitir A través de la música A través de De las canciones Bueno pues eso Genera en nosotros Como esa satisfacción Que realmente Dices Guau vale la pena Trabajar Vale la pena Las desveladas A veces sin comer Porque realmente Tú sabes Que a veces Es así Pero realmente Es donde Se te olvida todo Y sigues haciendo Las cosas con pasión Dando lo mejor De sí Porque regularmente Bueno pues un grupo Lo hemos comentado Que una agrupación Es para dar alegría A pesar de que Tengas Todas estas circunstancias Pero lo que transmite Es esa alegría Es ese sentimiento De pues con la música Hacer sentir bien A la gente Yo creo que Esa es como que La base primordial De cualquier agrupación Claro que sí Nosotros somos Transmisores de vida Entonces es una forma De transmitir vida A la gente Que la gente Pueda estar contenta Que la gente Pueda divertirse En un evento En un concierto Inclusive hasta En una entrevista Ha habido entrevistas Que de repente Nos hacen cantar Ahí a capela Y ahí empezamos Con las manos A hacer algo Y la gente Realmente pues Manifiesta el gozo Manifiesta Vuelvo a repetirte Esa transmisión De vida Que nosotros Podemos dar A la gente A través de la música Y son satisfacciones Realmente Maravillosas Y que creo Que todo músico Toda la persona Que hacemos algo Para que la gente Podamos ver contenta Pues son las satisfacciones Que nos dejan Y bueno Retomando un poquito Entonces Grupo Sinai 20 años Ya dedicado A la música ¿Hace cuánto Te integras Tú ya como cantante Y como voz principal? Claro que sí Yo ya como cantante Tengo seis meses En el grupo Seis meses Realmente soy bebé En el grupo Pero Te vuelvo a repetir En estos seis meses Gracias a Dios Ha habido cambios Ha habido un crecimiento Que muchos de nosotros No esperábamos Aún yo Cuando me integro al grupo Ahorita estamos trabajando Ya con varios grupos Reconocidos De hecho quiero Invitar a toda la gente Que nos está escuchando Que el 21 de septiembre Tenemos un evento Para ayudar a los niños De la calle Niños con cáncer Va a ser un evento Muy padre Nos pueden buscar En las redes sociales Grupo Sinai O como Richie Bello Servidor Y ahí estamos publicando Todo lo que vamos a tener Ahora en este evento Van a estar algunos Artistas De televisoras Reconocidas Ahí trabajando con nosotros En este proyecto Maravilloso Y es una de las cosas Como te decía Que también Grupo Sinai Se está preocupando No solamente por la música Sino realmente Por todo nuestro país Por toda la gente Porque a veces Nos enfocamos Solo en una cosa Pero es importante También voltear a ver Que ahora existe En la calle Muchos niños Que no comen Que están durmiendo Abajo de los puentes Mucha gente Que nos hemos encontrado Que duerme Con bolsas Tapa en la calle Entonces queremos ir Y ayudar a ayudar Y ayudar a todas Esas personas Que realmente impactemos No solamente en la música Sino en cosas humanitarias ¿No? Qué importante Es como dices No perder el piso Perder esa humanidad Porque Bueno Como lo dices A lo mejor Muchos nada más Critican A través de Las redes sociales Comentan Pero a veces La acción No la llevan a cabo Y prueba de ello Es que ustedes El hecho de que Por ejemplo Pues estén haciendo Estas labores Como la que comentas El día 21 Ahorita me dices Dónde va a ser Creo que están No sacrificando Sino dando de corazón Su trabajo Su tiempo Mover el staff Mover todo lo que hay Atrás de una agrupación Y eso Volvemos Aunque Queramos o no Cuesta Mover a los chicos De donde estén O de donde se junten Al lugar donde va a ser Este evento La logística cuesta Y eso Creo que Ustedes lo van a Absorber Entonces Estamos hablando De que es más allá De De la cuestión Diría Por ahí De De querer lucir Más bien Querer cooperar Querer dar Algo Para Este tipo De situaciones Es más o menos La situación Mi querido Richie Claro que sí Claro que sí Fíjate que sí Acabas de tocar Un punto Clave Primeramente No perder la humildad Yo siempre He creído Y el grupo Creemos Que La gente con humildad Es la gente Que realmente Crece y avanza Cuando nosotros Perdemos la humildad Hemos perdido el piso Y si perdemos el piso Realmente Nos olvidamos De quiénes somos O de dónde venimos Yo creo que todos Traemos procesos Entonces Es importante No perder la humildad Yo creo que eso Es lo que nos hace Como personas Te decía Nosotros en cada evento Nos gusta esperar A la gente Un abrazo Una foto Firmar un disco Realmente eso Es maravilloso Y es lo que nos hace Ser personas humanitarias Ahora Conforme a lo que Me platicabas Del evento Realmente Sí Si vamos a Nosotros Hay algo bien importante Fíjate Que ayer platicaba Con un amigo En un evento Que estuvimos en la noche Y detrás De un escenario De una multitud de gente Podíamos ver Como mucha gente Que muchas veces No está En las pantallas De televisión En un micrófono En un escenario Digamos Como luciendo Como la artista principal Pero sí está Detrás de todo eso Es gente que realmente A veces no vemos Que es un trabajo Muy complicado Entonces ahora Mover todo un escenario A donde vamos a hacer Este evento Que va a ser En la alcaldía De Iztapalapa Realmente Sí es algo muy costoso Es un escenario Muy grande Déjame decirte Que no es solamente Un evento De que cantemos Y toque el grupo Sino realmente Se va a hacer Un cuadrangular de fútbol Van a jugar Cuatro agrupaciones Está justamente El staff Todo el staff De Ángeles Negros Son de Cuba Que vienen de Colombia Está La Revelación Que es un grupo Que también es muy conocido Que también ha estado En televisión y radio Y bueno Por supuesto Grupo Sinaí Organizando todo este evento Maravilloso Va a estar un amigo Que también se llama Arturo Jaramillo Dando una clase De zumba masiva Toda la gente Que quiera participar En el mismo lugar Van a estar amigos Comediantes Como Alfredo Morel Un comediante también Que ha estado En televisión Y bueno Va a ser un show Verdaderamente maravilloso Después de jugar Ese torneo de fútbol Cada grupo Va a tocar Tres a cuatro canciones Para que la gente También pueda disfrutar De la música Pueda bailar Y la forma De ingresar a este evento Es que le estamos pidiendo A toda la gente Que nos lleve Un kilo de azúcar Un kilo de arroz Víveres Cosa con la que Podamos ayudar A quien quiera Llevar una silla De ruedas Quien quiera Llevar muletas Quien quiera Llevar cosas De ese tipo Para poder ayudar A la gente Que lo necesita Te reitero Niños de la calle Niños con cáncer En etapa terminal Que muchas veces Pedimos a esos niños Cuál es su sueño O sea Yo pensaba ayer Y platicaba algo Con la licenciada Gabriela Que es la licenciada Del grupo Le decía Fíjate Cuando un adulto Tiene una enfermedad A lo mejor Como esta Pues es doloroso Pero al final Es un adulto Alguien Quien ya vivió Pero cuando tú ves A un niño Que tiene ganas De vivir Y quiere hacer Tantas cosas Y le dicen Que tiene Un mes Dos meses De vida O sea Realmente impacta En el corazón En tristeza Y son cosas Que nos sensibilizan A hacer algo A hacer algo Por la humanidad Entonces En estas En estas En estas casas Donde tienen Estos niños Con cáncer En fase terminal Pues les pedimos A los niños ¿Cuál es tu sueño O qué es lo que tú Quisieras vivir? Muchos de ellos Estar conviviendo Con un artista Con un futbolista Estar en una cancha De fútbol Estar en un evento Así De música Entonces Procuramos hacerles Esos sueños Realidad Y que puedan vivir Realmente Esos sueños Pues qué padre Qué padre Que vengan Y principalmente También Que las autoridades De la alcaldía De Iztapalapa Están dando Los permisos Pertinentes Porque también Ahí Luego entra La burocracia O muchas situaciones Donde no se puede Llevar a cabo Y bueno Pues como dices Haciendo este Cuadrangular Que bueno Lo tenías que hacer Casi casi Era obligado ¿No? De hacer Este encuentro De fútbol Zumba Y estar tocando Dices Tres o cuatro temas Yo creo que no van a ser Tres o cuatro temas Amigo Por cada agrupación Yo creo que van a ser más Pero que precisamente De eso se trata De ayudar Y creo que es una Realidad Palpable Que como dices De repente Muchos no quisiéramos Tocar ese punto Pero Lo has comentado Muy bien Que bueno Son niños Que están en etapa terminal Y sabes que No hay nada más Que hacer Más que esperar Pues un final Y más para un pequeño Si es algo bastante Es un tema Bastante difícil De De tratar Y que qué bueno Que ustedes están Pues ayudando Apoyando A veces A terminar Un sueño ¿No? A germinar Ese Ese sueño Ahorita seguimos Platicando Mi querido Ricardo Ricardo Bello Ya no te vamos A ¿Cómo sería? A internacionalizar Porque estamos En el mes patrio Y hoy tienes que ser Bien mexicano Ricardo Bello Y bueno Pues qué te parece Mi querido Ricardo Sí Vamos Vamos a escuchar Ese temita Punta de lanza Que están ustedes Ahorita promoviendo Con el grupo Sinaí El amor de mi vida Es estreno De salsa 2019 Y bueno Nosotros tenemos La línea directa Para que se comuniquen Con nosotros Al 63 79 14 26 ¿Quieren Alguna canción? Preguntarle algo A Ricardo 63 79 14 26 En el WhatsApp Estamos en el 55 21 03 57 98 Lo vuelvo a repetir 55 21 03 57 98 Ahí en el WhatsApp Y bueno Pueden estar Con nosotros A través de www.gamaradio.com.mx A través de la app La pueden bajar A través de Play Store Nada más nos buscan Como Gamaradio Todo con letras mayúsculas Doble M Así estamos Gamaradio Ahí está la aplicación Y también Bueno pues Búsquenos Búsquenos A través de YouTube Como Gamaradio Le dan un espacio TV Y bueno pues Ahí van a Estar viendo A Ricardo Veo yo Ahorita en este momento La licenciada Está muy Ahí ya la estamos Viendo Ni siquiera se han dado Cuenta que está Ahí en la cámara Salúdenos Lick Acá Acá De frente De frente A usted Ya se lo dije Pero no me creía No me creía Ahí está Licenciada Saludos Ahí Y bueno pues Ricardo Si quieres Ahí a la camarita Para que vean Eso Eso mi querido Richard Saludos Ya a través De Gamaradio TV Y bueno vamos a escuchar Este temita 2019 Salsa Ahorita vamos a platicar Un poquito que Grupos como Sinaí Están tocando salsa Algo que no se estaba Haciendo tanto en México Pero creo que Ya están empezando A surgir Muy buenas agrupaciones Tocando salsa Vamos a escuchar Este temita Aquí en Gamaradio El amor de mi vida Grupo Sinaí Vamos y regresamos Gamaradio Gamaradio Porque tu voz Merece un espacio Gamaradio Tantas veces Soñando con tu amor Esperando Sentir yo tu calor Y día a día buscando Y noche a noche extrañando Aquellas bellas caricias Que sentimos tú y yo Voy al verte Del brazo de tu amor Una herida Se abre en mi corazón Quisiera ya no extrañarte Tal vez pudiera olvidarte Borrar los bellos momentos Que vivimos tú y yo Voy al verte Voy al verte Del brazo de tu amor Una herida Se abre en mi corazón Quisiera ya no extrañarte Quisiera ya no extrañarte Tal vez pudiera olvidarte Borrar los bellos momentos Que vivimos que vivimos Que vivimos tú y yo Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque ahora que te vi con él Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Solamente Solamente Ha quedado Un recuerdo Entre tú y yo Porque fuiste para mí el amor De mi vida Una herida Queda abierta En el fondo de mi corazón Porque fuiste para mí el amor De mi vida Tú te fuiste de mi lado Y acabaste con mi amor Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque fuiste mi primer amor Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque fuiste mi primer amor hasta ahí ese tema rico de salsa el amor de mi vida grupo Sinaí que está presente aquí en Gama Radio y bueno, pues nos está acompañando Ricardo Bello de Grupo Sinaí este temita bastante rico y sabroso y mi querido Ricardo algo que quedó ahí como pregunta porque no hay muchos grupos que hagan salsa eso es algo bastante interesante y ahorita que estábamos escuchando este temita híjole, sí tiene el saborcito del toque de la salsa pero creo que se ha logrado hasta como identificar como algo 100% mexicano no sé si si sea ese saborcito que le están metiendo no sé cómo llamarlo pues en la en la orquesta que que al final de cuentas como que es salsa pero que que le da un toquecito de cumbia estoy mal o me regreso mi querido Ricardo no excelente excelente justamente esa es la intención ese es lo que queremos hacer ahora realmente una de las cosas es innovar innovar y yo creo que siempre la gente que buscamos innovar buscamos crecer porque justamente buscamos abrir campo donde no lo hay entonces realmente es eso es una mezcla de salsa cumbia con ese una música que parece más cumbia pero con ese toque de salsa que eso hace que sea pues una mezcla donde realmente ha habido mucha respuesta aparte del público de la gente la gente lo baila no le encanta lo habíamos estado te digo en algunos otros programas estamos muy contentos por cierto y queremos saludar a toda la gente aquí de Gama Gama Radio porque también sabemos que está gente contenta que ahorita que escucharon este tema seguramente van a estar pidiéndote seguido ponos esta de Sinaí va a ser parte parte de la programación de Gama Radio en las complacencias que nos lo pidan de 8 a 10 de la noche y que precisamente pidan los temitas a veces ya perdón que te haya interrumpido pero a veces los temas ya no se hacen como anteriormente en los grandes medios de comunicación porque hemos migrado hemos se ha cambiado ahora los éxitos empiezan desde la calle la gente los empieza a escuchar gracias a los amigos del ambiente sonidero a las radios alternativas como Gama Radio y en este sentido empiezan a subir de forma inversa desde la gente hacia arriba ya cuando están en otras plataformas pues ya a lo mejor otros tipos de medios de comunicación los mandan llamar ¿no? ¿me querías Ricardo? Sí, fíjate que es verdad lo que acabas de decir pareciera sorprendente pero acabo de tener justamente experiencia en ese tema porque honestamente yo de repente mi gusto personal como cualquier persona es que el tipo de música sonidera no era como muy lo mío y me invitaron a un programa justamente de radio y televisión ahora por internet donde era puro sonidero y yo decía no, es que ahí no me gusta mucho pero el día que fui realmente la respuesta de la gente fue maravillosa déjame decirte que inclusive de otros países me pedían que si podíamos regalar las canciones para que la gente pudiera escucharlas y realmente fue sorprendente la respuesta de la gente eso que acabas de decir hoy es realmente es lo que hoy vivimos hoy los sonideros aunque a veces se crearon una fama diferente no mala fama porque no pero una fama diferente una forma diferente de trabajar veo que realmente ha tenido éxito ahora hay agrupaciones muy grandes sonidos muy grandes que van podríamos decir muchos nombres pero realmente todos creo que aportan un granito de arena y bueno pues ahora hemos escuchado a Sinaí ya en varios 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 de estos grupos sonideros que le llaman y la verdad es que es padrísimo ver como realmente la música puede impactar en el corazón de las personas en el gusto de las personas y que es lo que nosotros en ahí buscamos realmente que la gente esté contenta que sea como decías ahorita un género que no sea muy común que se estaba perdiendo efectivamente ayer platicaba con otro amigo de otra agrupación y me dice es que casi no hay salsa y la cumbia es muy solicitada muy competida muchos grupos se dedican a la cumbia pero a la salsa realmente son pocos entonces vemos otras agrupaciones y otros países como ahora que viene son de Cuba a jugar con nosotros ellos ya están en la Ciudad de México apenas justamente en la mañana me mandaron un mensaje de que ya están aquí en la Ciudad de México quiero aprovechar para mandarles un fuerte saludo un abrazo pues que bienvenidos a nuestro país y ellos también se dedican a hacer pura salsa fíjate pero vienen de otros países pero realmente aquí en la Ciudad de México no es mucho no muchos grupos se dedican a componer salsa ¿no? Sí esa es la realidad que a veces como dices pues el país creo que es 100% cumbiambero solamente en la parte centro bueno pues lo que podríamos decir en esta parte de la Ciudad de México algunas partes de Puebla Hidalgo la zona conurbada es como que más salsera pero como dices ahorita las agrupaciones están haciendo cosas interesantes y más el México que este género había quedado bien lo comentas no en el olvido sino no tan no tan explotado que bueno pues a lo mejor hay tributos a desde tributo a Nietzsche tributo a tributo a 20 mil que hicieron salsa muy buena salsa y tocan bien la salsa pero es en tributo no están haciendo algo algo realmente nuevo ¿no? que venga a revolucionar la música ya ves que bueno pues este vemos muchas agrupaciones también dentro de la cumbia que pues de repente hacen mucho cover que ahorita es como que que lo ¿cómo llamarlo? como que es lo que está predominando como que las agrupaciones no sé a ver tú tú dime pero nuestra percepción es como que de repente no se ha apostado por música nueva no se ha experimentado a lo mejor le han metido un nuevo sonido un nuevo toque los famosos pero dentro de la música como que no ha habido un repunte de de material nuevo no sé si por ahí ando ando un poquito mal o bien mi querido Ricardo no muy bien fíjate que realmente es un punto clave el que acabas de tocar ¿no? hoy vemos tantos tantos grupos tantos discos y proyectos nuevos de muchos grupos inclusive grupos reconocidos pero se han enfocado más a hacer covers ¿no? ahora como que es un poquito complicado arriesgar y buscar esa forma de innovar porque a veces yo creo que a lo mejor a veces tenemos miedo ¿no? a saber qué va a pasar si va a haber respuesta de la gente si realmente les va a gustar la música pero realmente sí efectivamente lo que tú decías hoy los grupos son grupos y artistas de sobrenombre muy reconocidos están trabajando así están haciendo puros covers inclusive en este nuevo disco que tenemos aquí con grupos Sinaí tenemos tres covers estos covers también los canta yo tu servidor Ricardo Bello tenemos por ahí un cover de salsa huaracha cumbia ¿no? por ahí algo de la zona de Santanera entonces realmente es importante de este disco solo son los únicos tres covers que tenemos todas las demás canciones son de autoría de material inédito sí entonces esa parte es la que también la gente le ha gustado que manejamos no solamente cover sino realmente hemos apostado por música nueva porque la gente pueda conocer algo diferente y eso gracias a Dios que ha impactado en el corazón de las personas en el gusto de la gente y ya ha habido grandes respuestas de parte del público entonces queremos seguir se está ya preparando el siguiente disco que estamos preparando esperamos en diciembre ya tenerlo vamos a hacer videos nuevos también que se están preparando junto con estos temas y de verdad es muy importante lo que acabas de decir hay que apostar por cosas nuevas a veces yo creo que el temor el temor a decir híjole a lo mejor no va a pegar a lo mejor no va a funcionar a lo mejor a la gente no le va a gustar pero es importante y arriesgar dicen por ahí que el que no arriesga no gana entonces yo creo que es importante sí estar innovando estar haciendo cosas diferentes y pues bueno grupos y en ahí se cataloga por un grupo que está innovando que está haciendo cosas nuevas y que estamos apostando por todo eso y la respuesta de la gente ha sido maravillosa bueno qué padre qué importante que como dices están haciendo algo siempre es importante el covercito porque es así como que de repente tomar fuerza como agrupación aquí estoy viendo un video que como grupo Sinaí y creo que bueno están con alguien que pues está haciendo buena música está promoviendo mucho la música con Robin Revilla me parece ahí tienen este video desde extraño mi amor con grupo Sinaí y que vienen de la mano de Robin Revilla que bueno pues viene pegando o haciendo fuerza desde Puebla hacia todo lo que es el centro del país si si realmente si este tema es uno de los temas que que ahora ha habido mucha respuesta de parte de la gente inclusive ya nos han pedido como como grabar el video con algunos artistas ya conocidos este grupo de te extraño esta perdón esta canción de te extraño mi amor realmente ha impactado en el gusto de la gente ha impactado queremos por ahí hacer una versión un poquito más es como cumbia como más cumbia pero la queremos ser como un poquito más como tipo sonidero pero se está buscando innovar un poquito más haciéndola como la que acabábamos de escuchar ahorita un poquito más como cumbia salsa entonces realmente si es un tema que ha impactado que le ha gustado mucho mucho a la gente ha habido mucha respuesta aparte de este tema y bueno como bien dices se viene trabajando ya desde tiempo con este tema y a la gente realmente le ha gustado mucho digo tú puedes mirar ahí el video y ahorita que la gente lo escuche sé que va a haber respuesta de parte del público porque es un tema muy bueno hablando de eso bueno pues mandamos saludos ya está la gente aquí mandando saludos Alejandro León al grupo Sinaí les mandamos saludos está muy rico su tema vamos a escuchar más del grupo Sinaí claro que sí ahorita vamos a seguir está Levi Arrocena les mando saludos Miguel Ramírez Ana María Filorio manda saludos Nancy Claudia Rosales les manda saludos Pedro Pacheco Marianita Rivera Marlena Aguirre Patricia Ramírez suena padre y está tiene una voz muy bonita ahora le hay ya las admiradoras del Ricardo Bello es una grabación eso es ahí bonita muchas gracias porque cree que es el cantante no muchas gracias gracias a todos aquellos que nos están mandando saludos queremos mandarles un saludo de parte de su amigo Ricardo Bello y bueno pues ahí tenemos un eventito por ahí el domingo en el mercado de Coacalco un evento donde va a participar también con Jorge Falcón y otras agrupaciones entonces esperamos a toda la gente que se dejen ir ahí con nosotros ahí se pueden acercar nosotros somos un grupo que nos gusta convivir con nuestra gente con nuestros fans con la gente que nos escucha con la gente que nos sigue y nos gusta bajar y abrazarlos y tomarnos una foto y convivir con ellos son de las cosas que realmente a nosotros hablamos ese rato de la humildad es lo que nos ha hecho que realmente podamos crecer tener un corazón humilde trabajar con humildad y bueno realmente es algo maravilloso cuando una persona se te acerca para inclusive he ido a la calle y la gente me para y me dice oye cántanos un pedacito de tal canción entonces es maravilloso entonces queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando que aparte de que nos siga a través de las redes sociales pues así está a estos eventos ahí en la página publicamos todos los eventos que vamos a tener entonces queremos queremos hacer algo por acá también queremos estar por acá ya estamos nerviosos por hacer algo acá en Ojo de Agua entonces esperamos pronto estar por aquí en algún lugar bueno por lo pronto como dices este próximo domingo van a estar aquí en el mercado de Coacalco que es aniversario del mercado de Coacalco ahí van a estar el grupo Sinaí el comediante Jorge Falcón varias agrupaciones más y dice Ricardo que va a estar ahí dice para que le den beso a Papacho y Piquete de Pompi ya sea que lo quieran dar todo junto o por separado y Nalgada y Nalgada también ahí para que nada más a Ricardo Bello o a todos los integrantes a todos los integrantes no hay casados verdad que nunca hay casados en los músicos no, no, no todos somos solteros todos somos solteros eso está padre y bueno que te parece si vamos a escuchar este temita para que la gente siga conociendo y bueno pues de alguna otra forma reconociendo la música de grupos Sinaí 20 años ya dedicado al ámbito de la música pero bueno pues ahorita tomando más fuerza de la mano del buen amigo de Robin Robin Revilla y bueno pues también también aquí con Ricardo Bello en la voz principal ahí de Grupo Sinaí así que vamos a escuchar este temita de Te Extraño Mi Amor aquí en Gama Radio Grupo Sinaí ¡Vámonos! 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 Te extraño amor, siento dolor, porque no estás conmigo, y sé que volverás, regresarás, aquí conmigo, y si algún día te vuelvo a ver, y si algún día yo quiero estar contigo, te esperaré, y si algún día tú volverás, y si algún día regresarás conmigo, te cuidaré, vuelve conmigo. Ven, te extraño amor, mi corazón sueña contigo, tal vez, tú volverás, y pensarás, que estoy contigo, y si algún día te vuelvo a ver, y si algún día yo quiero estar contigo, te esperaré, y si algún día tú volverás, y si algún día regresarás conmigo, te cuidaré, y si algún día tú volverás, y si algún día regresarás conmigo, te cuidaré, vuelve conmigo, y si algún día yo quiero estar contigo, te esperaré, Porque sabes que te quiero, porque sabes que te quiero, sin ti yo me muero amor, y si algún día yo quiero estar contigo, te esperaré, Vuelve conmigo amor, vuelve conmigo, hoy vuelve conmigo, ven a calmar este dolor, y si algún día yo quiero estar contigo, te esperaré, No, 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 no quiero perderte, yo quiero tenerte, para siempre corazón, Y de México, y de México, para todo el mundo, grupo, sin caír, Y si algún día te vuelvo a ver, te diré lo mucho que te quiero corazón, y si algún día tú volverás, tú conmigo, juntos hasta la eternidad, y si algún día te vuelvo a ver, Te daré mil besos, mil caricias corazón, y si algún día tú volverás, ven conmigo, jamás te arrepentirás, Guau, ese temita, te extraño mi amor, grupo Sinaí, y bueno pues continuamos, continuamos con el buen amigo Ricardo Bello, Que viene a platicarnos, bueno pues todo lo que viene haciendo grupo Sinaí, y bueno pues aquí les mandamos saludos a Michelle, Que nos manda saludos, Mario, Mario González, a ver aquí, quién más, aquí están, es que ya se nos, Elena Amador nos manda saludos directamente desde Tonanitla, y nos dice, guau, suena riquísimo, y son de los pocos grupos que hacen salsa, Yo ya por ahí había escuchado algo, ah, fíjate, algo que nos está mencionando, No sé si esté bien o esté mal, pero lo voy a mencionar, que de repente muchos éxitos y muchas agrupaciones se dan a conocer mediante la piratería, Mediante los discos de allá, de la hermana república de Tepito, y creo que es lo que me está diciendo, Que dice, lo escuché en un compilado de los discos que venden en Tepito, digo, ese es como que no está bien la piratería, Pero digo, como un bastión para dar a conocer, y que quien hace esto de la piratería, mi querido Ricardo, No escoge al azar los temas, los van metiendo aquellos que hasta, la verdad, deberían de ser hasta programador Quien hace los discos estos que hacen los compilados, los piratas, porque tienen un buen oído, dicen, Este va a ser éxito, o este va a gustar, entonces, si están por ahí en estos CDs que andan ahí en el mercado de Tepito. Sí, fíjate que sí, la verdad es que sí, ya nos han llegado varios comentarios, Realmente nosotros, pues, son temas que a lo mejor ellos bajan a través de las redes, Ya sabes que ahora la piratería es así, nosotros realmente, pues, no buscamos impactar, Pero en esa forma, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, pues, somos un grupo que estamos trabajando fuerte, Que estamos trabajando realmente por una línea donde lo que queremos es que las cosas puedan crecer, Pero sí, sí, ya hemos tenido varios comentarios de que andamos por varios discos, con varios temas, Y como tú acabas de decir algo, ¿no? Ahora parece que son casas productoras de discos, Y venden más, ¿no? Pero sí, hemos tenido ya varios comentarios, sí, hemos andado por ahí, Te comentaba hace rato a los sonideros, ¿no? Que están también en ese tipo de discos, que venden en estos lugares, ahí en Tepito y todo, Y bueno, mira, al final lo que nosotros queremos es realmente impactar, impactar en la música, Impactar en el corazón, en el gusto de las personas, ¿no? De toda la gente que nos sigue, Y la verdad es que estamos muy contentos porque estos temas realmente han impactado, La gente, te vuelvo a repetir, ha habido una respuesta maravillosa de parte de la gente, De parte de… y no solamente déjame decirte que en el país, en la Ciudad de México, en los estados, Sino a nivel mundial hemos tenido mensajes a través de las redes, Donde les gustan mucho los temas, ¿no? Entonces, sí, queremos que la gente nos siga apoyando, Como te digo, Grupo Sinaí, queremos ser parte de la familia del público, No queremos ser un grupo que muchas veces tú miras en una tarima y no sabes más nada, ¿no? Sino Grupo Sinaí, estamos tratando de ser parte de una familia, De todos nuestros seguidores, de toda la gente que nos está siguiendo, Gracias a Dios, en las redes sociales, pues ha habido una respuesta maravillosa, ¿no? De todo el público, de toda la gente con estos temas. Fíjate que entonces, fíjate ya la gente por ahí, si había escuchado algo del Grupo Sinaí, Como dices, dentro de la industria no formal, vamos a llamarlo así, Pero que como dices, casi deberían de ser la casa productora de muchos artistas, Porque ellos son los que dicen, este temita va a pegar, O por algo van incluidos ahí en ese compilado de música. Mira, aquí nos manda también Magda Santana, saludos, se escucha muy bien su tema. Lucy Laguna, ella es presidenta del club de fans de Supergrupo G, De la zona de aquí, de Norte, Nororiente, y ella, bueno, pues le gustó, Fíjate, para ser la presidenta y que le gusta a Grupo G, que son apasionados, Dice, me encantó el temita de inicio. Le mandamos un saludo, claro, sí, le mandamos un saludo. Carlos Villarrois, les mandamos saludos, Omar Flores, Fede Belman, nos manda saludos, Charlie Rojas, Mar Fonseca Stark, le mandamos saludos, Roberto Sánchez, Marco Aguilar, Y bueno, pues muchos saluditos, ahí está Alemón Vallejo, Marco Esteves, Cori Rojas, bueno, varios amigos que nos están mandando saludos a través del WhatsApp, Roberto Aguilar, Mario Mancilla Germán, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues, a ver, platícanos, mi querido Ricardo, como dices, eres algo nuevo en el ámbito dentro de la música, con el Grupo Sinaí, seis meses que tienes ya con ellos, un tanto tiempo más en dos agrupaciones anteriores. ¿Cuánto duraste en tu primera agrupación como cantante? En la primera agrupación estuve como dos años, estuvimos ahí trabajando también en un grupo versátil, y en la segunda agrupación estuvimos como tres años y medio, y bueno, pues ahora con Sinaí vemos, tenemos seis meses, pero vemos que los proyectos que están creciendo, que están haciendo son grandes, entonces sí creemos, creemos en todo lo que se está abriendo, como bien lo dice el nombre, y habla, muchos conocemos esta historia del monte de Sinaí, ¿verdad? Que fue donde Jesús subió a orar y pasaron cosas maravillosas. Así está pasando hoy con Grupo Sinaí, estamos viendo que Dios está haciendo cosas maravillosas con el grupo, con cada uno de los cantantes. Hay mucha gente, te digo ya, de un hombre reconocido en el ámbito de la música, que se está acercando con nosotros y me gustaría como que hacer un tema con ustedes, como que cantar con ustedes. Un feat de los clásicos feat. Exactamente, los clásicos feat, que de hecho yo así empecé en el grupo como feat, y de ahí, bueno, pues me adoptaron, ¿no? Dijeron, no, Ricardo, aquí te quedas, y ahora pues ya somos parte del Grupo Sinaí y muchos artistas, ¿no? Que están queriendo empezar a, pues sí, a participar, a interactuar con nosotros. Y eso a nosotros nos llena de mucho gozo, pero sobre todo nos compromete, ¿no? A trabajar más, a dar un mejor esfuerzo y no conformarnos con lo que ya estamos haciendo, sino seguir creciendo y que toda la gente siga disfrutando de esta música. Escuchaba ahorita los saludos de cada uno de ellos y les quiero mandar un saludo a cada una de las personas que se toma un minuto para mandarnos un saludo, para estar al tanto de estarnos escuchando, estar escuchando esta entrevista. Y lo mismo hacemos a través de las redes sociales, procuramos personalizar nuestra relación con la gente que nos sigue, ¿no? Porque eso para nosotros es muy importante, porque el público es el que realmente nos hace, ¿no? A veces creemos que los artistas o la gente que nos dedicamos a este medio somos lo que somos por nosotros y realmente es que se lo debemos al público, ¿no? Entonces, le quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, que nos están mandando saludos por ese detalle, por su tiempo. Y que, bueno, pues Grupo Sinaí está ahí para ustedes, somos parte de una familia. Perfecto, mi querido Ricardo, es que nos quedamos aquí checando que repitiéramos la fecha, si va a ser este domingo 8. Sí, domingo 8, vamos a estar en el mercado de Coacalco. Totalmente gratis el evento. Totalmente gratis, totalmente gratis para toda la gente que nos quiera acompañar, ahí vamos a estar. Por supuesto, regalamos discos, hacemos una dinámica muy padre. Hacemos que la gente realmente participe y se integre con nosotros, ¿no? Van a estar otras agrupaciones y, por supuesto, Jorge Falcón como comediante y, bueno, pues como Grupo Estelar, Grupo Sinaí. Eso es algo, porque sí me estaban mandando cuándo iba a ser. En el mercado de Coacalco, ustedes busquen ahí, mercado de Coacalco, y ahí va a estar este evento a partir de las… A las 11 del día, es en el transcurso de la mañana, a las 11 del día empieza, parece que va a haber una exposición también de motos Harley. O sea, va a ser un evento muy, muy bonito, totalmente gratis, donde todo mundo pueda asistir, un evento realmente familiar, donde también pueden asistir con los niños y con los hijos, ¿verdad? Porque lo que buscamos, Grupo Sinaí, también es impactar en las familias. Hay muchos niños que hemos visto y escuchado, cuando tenemos los eventos que también cantan los temas de Grupo Sinaí, y eso nos llena de mucho gusto y de mucho gusto ver a los niños que chiquitos están cantando estos temas, ¿no? Bueno, qué interesante. Platícanos un poquito más, Grupo Sinaí, ¿cuántos elementos son, mi querido Ricardo? Bueno, realmente somos dos elementos, dos elementos, y pues cada uno de ellos comprometidos con su trabajo, comprometidos con su trabajo en cada área, y es el resultado de lo que venimos viendo hoy, ¿no? Le digo, vamos por muchas cosas más, pero ha habido muy buenos resultados, porque considero que cada uno de ellos se ha comprometido y ha hecho, ha dado lo mejor de sí, y eso constantemente nos está comprometiendo a seguir trabajando, seguir creciendo, seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque es importante eso. A veces creemos que ya lo sabemos todo. Y otra de las cosas que Grupo Sinaí tenemos es que nos gusta estar aprendiendo, estar conociendo, para podérselo llevar a nuestro público, a la gente que nos sigue. No, pero bueno, dices dos elementos, ya no es grupo, ya debería ser una orquesta, una sonora, ¿no? Oye, pues ahí ya ha crecido bastante. Entonces, solamente en la agrupación hay puros hombres, no han integrado ninguna mujer. Sí tenemos ya dos bailarinas ahí, no las hemos, van a estar en los coros, están ensayando, están trabajando con nosotros, realmente éramos puros hombres, puros varones, pero para que no hubiera situaciones raras, de que se enamoraran entre ellos, decidimos poner dos bailarinas ahí. Y ahora, bueno, pues están ya trabajando ahí, preparándose para ya en los próximos eventos estar ahí con nosotros en el escenario. Ah, pues muy interesante, muy padre. Y bueno, pues retomando un poquito lo que se va a hacer este día 22 de septiembre, esto en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, pues esto que va a ser un evento a favor de niños con cáncer y se va a llevar a cabo este cuadrangular por parte de cuatro agrupaciones y que algo que platicamos fuera de micrófonos, que es algo que se va a hacer ahí en el momento y en la circunstancia para que sea con la mayor transparencia. Todo lo que se junte, en ese momento lo van a entregar, lo van a dar, lo van a donar, ya tienen a los niños o a la institución que va a llevar a los niños a quienes les van a dar este apoyo. ¿Ese es cierto, mi querido Ricardo? Sí, claro que sí, pero si también hay gente que está interesada en querer recibir esta ayuda, que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Reitero, estoy en el Facebook como Richi Bello o en la página de Grupo Sinaí. Sí, se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, tenemos ya mucha gente y algunas fundaciones que ya están preparadas para este maravilloso evento y la verdad es que lo que queremos es realmente ayudar a toda la gente que podamos y si ustedes que nos están oyendo hay alguna necesidad con algo que podamos aportar y ayudar, Grupo Sinaí está dispuesto a trabajar, apoyarles, pueden buscarnos ahí en las redes sociales, mandarnos un mensaje, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes o el personal que tenemos que nos ayuda a coordinar toda esta área. De hecho, quiero presentarles que está aquí conmigo. A eso iba, a eso iba, mi querido Ricardo. Me leíste el pensamiento para presentar ahí que en la cámara la están viendo, ella muy guapa ahí filmando y todo esto. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la voz de la licenciada, a ver qué es lo que… Claro que sí, ¿qué te parece si se presenta ella? Porque es muy buena presentándose. A ver, a ver, vamos a saludarla a toda la gente que nos escucha. Licenciada Norma, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Loperena, aquí su servidora. Sí, hablando justamente lo que está diciendo Ricardo, pues es en apoyo, es apoyar, es hacer conciencia que hay mucha gente que nos necesita y pues una es la parte de apoyar y qué padre que sea de una forma de diversión, una forma en compartir con familia y pues estamos aquí, todos somos humanos y creo que todos tenemos un fin que es salir adelante como país y como, ahora sí que como sociedad, ¿no? Entonces, pues apoyemos a esta causa. Una de las cosas importantes es también que nos estamos sumando, que los invitamos. Estamos en un proyecto social también con una empresa de multinivel que se llama Shellona Bell. De manera como distribuidor independiente estamos haciendo, pues ahora sí que apoyando esta noble causa y con la venta de los productos, pues todo lo que son la parte de las ganancias las vamos a enfocar a esta gran causa. Entonces, pues ahí apóyennos, apóyennos con esta participación por medio de ustedes y pues aparte que son productos muy buenos, son productos de extractos naturales que nos van a ayudar mucho en la forma de la salud y nuestro cuidado personal. Entonces, pues aquí estamos para servir. Fíjense amigos, ahí viene, si usted es mediocodo y no quiere cooperar, pero bueno, quiere algo a cambio, pues qué mejor que estos productos que precisamente… A ver, platíquenos un poquito más. Son extractos naturales, licenciada, que vienen a complementar o como comúnmente se les denomina suplementos alimenticios para… Quiero pensar para vigorizarte, para tenerte despierto, para que tu organismo esté trabajando de forma maravillosa. Sí, perdón que interrumpa. De hecho, son productos que Grupo Sinaí también consume para andar con la energía y todo lo que da. Imagínate, eventos a veces sin dormir. Entonces, realmente han funcionado porque son productos que son meramente naturales y queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando. Mira, o sea, es una forma de ayudar, consumen el producto, ellos obtienen el producto, obtienen un beneficio personal y aparte están ayudando. Entonces, sí que la licenciada nos explique un poco más acerca del producto, cómo funciona. Sí, miren, Shellona Bell es una empresa mexicana, ya tiene más de 11 años en el mercado, dos en Estados Unidos, es una empresa reconocida con sus productos de extractos naturales para el cuidado de salud y personal. Sus productos son certificados, trabajamos como tal, bueno, en este caso yo estoy como una distribuidora autorizada independiente. Aquí en Ojo de Agua trabajamos lo que es el negocio de multinivel y estos productos vienen siendo en el cuidado de salud lo que es la moringa, clorofila, colágenos, cúrcuma, son productos que sí nos ayudan mucho en la parte de la salud, no son como tal medicamentos, pero sí son productos que nos ayudan en la prevención de la salud y a mejorar, a mejorar ciertos padecimientos como la diabetes, el colesterol y pues tenemos lo que son proteínas también, la gente que se ejercita, que le gusta ahora sí que echarle ganitas a su cuerpo, tenemos productos muy, muy buenos que nos pueden ayudar desde reafirmantes hasta reducir tallas y realmente tenemos más de 360 y tantos productos que nos ayudan para toda la familia, no está englobado en un solo segmento sino que vamos desde los más pequeñitos, desde los bebés hasta la tercera edad y pues uno de sus productos número uno que está causando gran impacto es la baba de caracol, la baba de caracol es un producto buenísimo que aquí nuestro querido Ricardo pues ya… Es el que consume la baba de caracol. Ya, pero ese siempre anda aquí como que con un pañuelo porque se nos cura la baba de caracol. Para que tenga piel de bebé, una piel así. ¿Ese es como crema o algo ahí así? Sí, tenemos todo lo que es una familia que es la de baba de caracol desde champú, crema, suero, para las manos, es toda una línea muy completa, de verdad, muy muy buena que no se van a arrepentir esas chicas que por ahí se sale una línea de expresión, incluso, incluso hay quemaduras un poquito fuertes o algunas heridas fuertes que esa nos ayuda bastante a desvanecerlas y bien a curar esa parte de quemadura, a bajar mucho el síntoma de ardor. Son productos bastante buenos. Yo los invito, estamos aquí en Ojo de Agua, quienes conozcan de este lado, en calle Mangos, ahí los esperamos, es Manzana 111, Lote 55 o bien se pueden comunicar con una servidora al 55-5102-0464, ya sea para consumo de su producto personal o bien si quieren, si son mujeres, hombres, empresarios que quieran iniciar en este negocio que de verdad está causando impacto, pues sumémonos, sumémonos, aparte de que estamos apoyando una economía mexicana, que es algo bastante importante y pues es una producción que se genera en Guadalajara que se ayuda mucho a lo que son familias mexicanas, entonces los invitamos. Eso es, hacer este trabajo por y para los mexicanos y que tengan tanto una forma de tener ingresos aquellos que de repente dicen pues no encuentro trabajo o quiero algo más, acérquense, pero ahorita por eso le iba a decir la licenciada dio el número de teléfono como si no quisiera que le hablaran, lo dijo rapidísimo así, ¿qué número es? Así como cuando estás en el antro y dame tu número, sí, y lo entendiste, qué bueno y si no, ya bailaste. A ver licenciada, un poquito más despacio para aquellos que son casados o casadas y que ya ven que ahora que con la huella y hay que desbloquear el teléfono y porque ahora ya muchos han olvidado la pluma y el papel, ya ahora es desbloquear el teléfono y que tiene el código, el detector de la huella del pie, de la mano, del ojo, ya les dimos bastante tiempo para que lo desbloqueen y ahora sí pongan, a ver, con el 55, 51, 02, 04, 64. Ahí está y esa es la línea directa con la licenciada Norma. Loperena. Loperena para este producto que está un poquito difícil pero es como Shiloh Nabel. ¿Shiloh Nabel? Shiloh Nabel. Shiloh Nabel. Shiloh Nabel. Tiene que ver algo con Richie Bell. O sea, ahí se va, ahí se va. Ah, por ahí va, por ahí va. Todos somos guau. Todos somos de Bell, 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 Ahí está Shiloh Nabel. Estos productos bastante interesantes tanto como hay ahorita dérmicos para la piel, como nos lo comentas, cremas para quitar esos rasgos de expresión, aquellos que son muy sonrientes y de repente pues ya se nos empieza a marcar en los ojos y en las comisuras de la boca, bueno, pues ahí… No, incluso tenemos la línea también del conchanacar que nos ayuda mucho a lo que son las manchitas y para aquellos, hay las personas que tienen calvicie, ceborrea, caspa, no, son productos maravillosos. Yo ya pedí mi kit. Sí, es que ya cuando dicen así de… Digo, no, lo que pasa es que me creció un poquito más la cabeza, no es que el cabello se haya caído, es lo que no entiende la gente. Sí, sí, sí. Entonces, tienen toda esta línea de productos, lo más importante, licenciada, 100% naturales, 100% de extractos, vegetales y lo mejor hechos aquí en el país, allí en Monterrey. No, en Guadalajara. Ah, bueno, yo decía que en Guadalajara, pero no sé por qué no fui a Monterrey. En un avión hace dos horas. No, incluso ya estamos dos años en Estados Unidos, entonces, si tienen familia, incluso, pues a promoverlo por allá. Y más que todo, que también recordando y reiterándole a la gente que realmente pues este producto o esta empresa está apoyando estas causas que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Ese es el punto importante. O sea, nosotros podemos consumir otro tipo de productos, pero realmente este producto nos está apoyando. O sea, como decíamos, aparte de adquirir algo natural, algo bueno, porque estamos comprando calidad, pues estamos ayudando de alguna forma indirecta, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante para que la gente lo tenga en cuenta que el hecho de consumir estos productos no nada más es el beneficio que vas a obtener tú como persona, en tu integridad, en tu físico, ¿no? Sino realmente que aparte también estás ayudando a esta causa, ayudando a estos niños con cáncer, a estos niños de la calle. Entonces, creo que vale la pena consumirlos. Pues sí, como dices, se hacen dos acciones, dos acciones en una, te fortaleces, haces que tu cuerpo, bueno, pues se ayude con esta gama de productos, como nos decía la licenciada, más de 300 centavos de productos, tanto para tomar, para distintas situaciones, la piel, la alopecia, bueno, cantidad de cosas, que vienen a ser complemento para un mejor estilo de vida y gracias a esto esta empresa está dando, apoyando parte de las ganancias para este tipo de situaciones que se va a llevar a cabo este día 22, 22 de septiembre en la alcandía de Iztapalapa, lo volvemos a comentar, no está lejos, de repente mucha gente dice, es que esta Iztapalapa haces 40 minutos, una hora de aquí a Iztapalapa a la alcaldía de Iztapalapa, está muy muy céntrica, no, la alcaldía de Iztapalapa está muy céntrica, muy padre, como dicen, va a ser este cuadrangular con agrupaciones de Colombia, me decías. sí, viene de Colombia, son de Cuba, pareciera chistoso el nombre son de Cuba, son de Cuba, o sea, el son es cubano, pero realmente el grupo viene de Colombia, es un grupo que acaba de llegar a la Ciudad de México, acaban de arribar, justamente tienen dos días acá, un grupo que toca salsa, un grupo maravilloso, son amigos, compañeros, que queremos mucho y que ellos desde Colombia están ahora acá con nosotros apoyándonos en estas nobles causas y pues estamos muy contentos de trabajar con ellos, también quiero mandar un saludo al grupo La Revelación, por ahí también tengo un amiguito que se llama Oscar, que es el cantante del grupo y realmente muy contentos de que estos grupos se sumen a estos proyectos, hablábamos ese rato de la forma en cómo va a operar el evento, que es una forma maravillosa de poder ayudar a la gente, lo que hablábamos ahorita justamente lo que está haciendo con este producto, o sea, si tú vas a un evento, vas a un concierto, un boleto, ¿cuánto te cuesta? ¿100, 200 pesos? Sí. Entonces, aquí ni siquiera estamos cobrando, aparte vas a ver cuatro agrupaciones, aparte vas a ver un show de comedia, aparte vas a tener una clase de zumba, solo lo que le estamos pidiendo a la gente es que no tiene costo, pero sí que realmente la gente tenga conciencia y cómo puede apoyar, porque a veces hay gente que podemos a lo mejor apoyar de mejor forma y solo llevan una bolsita de azúcar cuando a lo mejor pueden apoyar con otras cosas, o sea, que hagamos conciencia que realmente el evento lo que queremos es para ayudar a la gente, no es para nosotros, en el mismo evento se va a hacer la entrega de todo lo que se recaude ahí mismo, se va a poner un módulo donde se van a estar recaudando todas las cosas y ahí mismo la gente va a poder mirar en el escenario, en la tarima, en el evento cómo se reparten las cosas y que realmente lo que nosotros sí buscamos es ayudar, no queremos quedarnos con nada, no queremos porque a veces este tipo de eventos la gente ya está desconfiada, la gente ya duda, entonces por eso lo queremos hacer ahí, que la prensa se dé cuenta, porque va a haber rueda de prensa, va a haber medios de comunicación, que ellos mismos cercioren que las cosas que llegaron a ese lugar, las cosas que van a llegar a su destino y eso es lo que a nosotros nos va realmente a poner contentos. Fíjate que sí se van a quedar con algo, mi querido Ricardo. ¿Con qué? A ver, platícame, para emocionar. Se van a quedar con la satisfacción y el gusto de lo que decías en un principio, hacer sueños, realidades, a integrar a los pequeños que desgraciadamente pues a lo mejor están en la etapa final, les van a dar un momento de alegría porque los pequeños van a estar presentes ahí con ustedes y creo que eso es lo que se van a llevar, que están haciendo algo positivo para a lo mejor un pequeño que pues no tiene más esperanza de llegar más allá, más que el vivir el día a día y creo que eso es algo que como seres humanos se van a llevar a ustedes, por eso digo que eso es lo que se van a llevar a ustedes. Claro que sí, realmente te digo hemos hecho ya algunos otros eventos así, por supuesto, por supuesto, definitivamente, a veces no lo pronunciamos porque eso ya es como algo muy personal y a veces no queremos que la gente piense que eso lo queremos como vanagloriarnos, no, no es nuestra forma de trabajar, lo que hacemos lo hacemos por amor, por amor a la gente, por amor a las personas y realmente pues es que estamos contentos de que podamos participar en este tipo de eventos donde tenemos el apoyo de muchas agrupaciones, de mucha gente que se ha sumado a este proyecto de televisoras, que inclusive nos han estado buscando para sumarse al proyecto y va a estar por ahí Lucero del Alba, una conductora también de televisión conocida que ha conducido muchos eventos buenos y bueno, pues te digo, en las redes estamos ya anunciando, no tengo bien ahorita la dirección del lugar pero en las redes la van a poder encontrar, recordamos, en el Facebook estoy como Richie Bello, Richie, así como se escucha, Richie Bello o en la página de Grupo Sinaí, ahí van a poder encontrar toda la información con la dirección, los horarios, vamos a comenzar a las 9 de la mañana y pues horario de terminar, la verdad es que no lo tenemos porque creemos que se va a poner maravilloso, ¿no? Eso es, hasta que el cuerpo aguante, dicen tres canciones, yo no creo que vayan a ser tres temitas por cada agrupación, yo creo que se va a hacer algo interesante y como dices, alcaldía de Iztapalapa, ahí gogléenlo, ya ahora ya todo está en el famoso Google, búsquenlo en Google Map, ahí está la alcaldía de Iztapalapa para que lleguen súper rapidísimo. Aquellos amigos que nos están escuchando, digo, en la zona nororiente, Catepec, desde Zumpango, Tizayuca, Tonanitlan, Estlalpan y bueno, toda la zona de la limítrofe, de la zona nororiente, para que vayan a la alcaldía de Iztapalapa, se den la oportunidad desde las nueve de la mañana para poder disfrutar este evento y bueno, pues vamos a escuchar otro temita, mi querido Ricardo, este temita de El Irresponsable del Grupo Sinaí, vamos a escuchar este temita para que dicen que, yo bueno, siempre lo comento, la sonora santanera dice Dios y perdona el tiempo, ¿no? Y ya, mira, rapidísimo se va el tiempo, ya estamos casi en la recta final, pero vamos a escuchar este temita del Grupo Sinaí aquí en Gama Radio para que ustedes lo soliciten, lo escuchen y vean lo que está haciendo Grupo Sinaí directamente desde la CDMX, vámonos. Jumbeando el mundo. Sergio, pásame el reporte semanal. Sergio, ¿Dónde estás, Sergio? No ha llegado. No ha llegado el irresponsable. Ya no lo conoces. No puede ser. ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye! Se llega el día lunes para ir a chambear y suena la alarma para despertar y yo no me puedo ya ni levantar y siempre llego tarde a trabajar. Dicen que mi patrón ya me va a correr por irresponsable, ay, no sé qué hacer y hasta mi vieja no me quiere más porque no llevo dinero para gastar. El irresponsable dice que soy y que sin dinero siempre ando yo y que ya no tengo ni para comer ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. El irresponsable dice que soy y que sin dinero siempre ando yo y que ya no tengo ni para comer ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. dale ese tambor Grupo Sinai porque estamos cumpliendo el mundo y desde la capital de la pirotecnia se llega el día primero la renta hay que pagar y no tengo dinero me dan ganas de llorar si hasta el celular me van a cancelar y a todos los que les llevo me van a cobrar. Dicen que mi patrón ya me va a correr voy irresponsable ay, no sé qué hacer y hasta mi vieja no me quiere más porque no llevo dinero para gastar. El irresponsable dicen que soy y que sin dinero siempre ando yo y que ya no tengo ni para comer ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. El irresponsable dicen que soy y que sin dinero siempre ando yo y que ya no tengo ni para comer ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! El responsable y por favor dice que soy y que sin dinero creo ando yo y que ya no tengo ni para comer o yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. El responsable dice que soy y que sin dinero entregando yo y que ya no tengo ni para comer o yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. ¡Sin ahí! Está acompañándonos precisamente Ricardo Bello y bueno, pues él es una de las voces principales del Grupo Sinaí, directamente ahora lo… como dicen por ahí, lo compongo, porque yo estaba diciendo que eran de la Ciudad de México, el que es de la Ciudad de México es Ricardo, la agrupación en su gran mayoría, todos los elementos son de Coacalco, ¿verdad mi querido? Sí, claro que sí, todos los elementos son de Coacalco y me han adoptado ahí, soy el único que viene de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México y bueno, pues estamos muy contentos de estar trabajando y reiterábamos ahorita que estábamos fuera del aire, ¿no? Bueno, este evento va a estar muy padre, queremos invitar a toda la gente que asista, recordarle por ahí una corrección en la parte de la fecha porque había una confusión que era el domingo 22, es el sábado, sábado 21, sábado 21 a partir de las 9 de la mañana. Yo quiero invitarle a toda la gente que quiera asistir, inclusive estamos que a través de las páginas, a través de nuestro Facebook, poder hacer como un registro, ¿no? Nos gustaría tener un control, si tú quieres ir, lo único que tienes que hacer es solamente avisarnos o si no, puedes llegar, no pasa nada, pero sí quisiéramos como tener un pequeño control para un aproximado de la gente, esperamos más de 4 mil personas, el lugar es grande, es un lugar nuevo, no recuerdo el nombre, pero es un lugar nuevo que acaba de reinaugurar la alcaldía de Iztapalapa, nos hablan de que es un tipo Chapultepec, pero más pequeño. Entonces las instalaciones están nuevas, las vamos a estrenar, de hecho se van a inaugurar, entonces queremos invitar a toda la gente que asista, realmente va a ser un evento maravilloso, van a poder tomarse fotos con todos los artistas, con todas las agrupaciones, vamos a rifar discos, y por qué no, igual ya hasta rifamos una bailarina, a lo mejor ahí. O sea, eso es, aunque sea, si voy, digo, aunque sea nada más para que me lleve al baile, que ese es el ejercicio que nos hace falta, ¿no? Claro que sí, el baile, la clase de zumba con nuestro amigo Arturo Jaramillo, realmente también es un amigo que está en televisión, que está trabajando con artistas, él es coreógrafo profesional, y también va a estar creo por aquí, ahorita que la licenciada nos lo haga saber, porque tengo entendido que también va a estar trabajando ya por acá apoyando algunos proyectos. Te digo, la idea es que el grupo Sinagui también viene acá a Ojo de Agua a trabajar, entonces a la gente le queremos invitar a que nos mande solicitudes, que nos haga peticiones a los lugares que podamos ir, cómo podamos apoyar, estamos abiertos a todos, un grupo que te vuelvo a repetir, estamos innovando, queremos no solamente ser un grupo artístico ni musical, sino queremos realmente ser una familia en todos los estados, en todo el país, en todo el mundo, que podamos tener esa hermandad que hoy hace falta en este país. Una de las cosas es que muchas veces nosotros estamos diciendo que queremos que cambie el mundo, pero yo creo que el verdadero cambio viene en nosotros, si nosotros cambiamos ya hay un cambio en el mundo, pero si la gente seguimos pensando como los demás, pues no existe tal cambio, entonces es así. Lo que siempre hemos mencionado, que no quieras arreglar el mundo, pon tu granito de arena, y poniendo el granito de arena, ¿de qué está hecha la playa? De muchos granitos de arena. Entonces, si cada quien pusiéramos nuestra parte, creo que sería algo diferente, pero como dices, a final de cuentas se está buscando y se está haciendo algo, poniendo ese granito de arena en Grupo Sinaí, como dices ahí en la Alcaldía de Iztapalapa, que ojalá y pronto hacia acá, hacia la zona nororiente, que puedan abrirle las puertas, no nada más a Grupo Sinaí, sino a diversas agrupaciones, hacer más foros culturales, sociales, donde se pueda dar a conocer nuevo talento dentro de la música, como lo es ya una trayectoria de 20 años, como Grupo Sinaí, ya no te… Yo creo que esa parte, no sé si te la han platicado o no, pero ¿por qué Grupo Sinaí? Como lo mencionaste hace rato, en referencia hacia el Monte Sinaí, ¿es por ahí? Sí, sí, es referente a eso, creemos que fue donde Dios se manifestó, donde Jesús subió a orar y pasaron cosas maravillosas, nosotros no hablamos de religiones ni nada, hablamos de solo un Dios en el que creemos, creemos que existe un solo Dios y creemos que Dios nos bendice y Dios nos da cosas maravillosas y bueno, el nombre de Sinaí pues representa ese monte, ¿no?, donde pasaron cosas maravillosas y vemos que hoy está pasando eso con el grupo, entonces nos sentimos muy contentos de que Dios está dando unas cosas maravillosas, no solamente en la música, hablábamos ahorita, poder mirar una sonrisa de un niño, de una persona, convivir con ellos, pues eso es lo que realmente no nada más llena el corazón de ellos, sino también el corazón de nosotros, y el grupo Sinaí pues es un grupo que ahora está impactando de esa manera, que realmente no nos vean como algo inalcanzable, sino todo lo contrario, somos sus amigos, a todos aquellos que nos han mandado un saludo, yo les pido que me manden una invitación a través del Facebook y me encantaría poderlo saludar personalmente. Pues ahí está, ahí está la parte de Ricardo Bello y bueno, pues esta agrupación del grupo Sinaí, que te digo que ya no debería ser grupo, sería sonora, ya más de 10, ya son 12, más las bailarinas, ¿ya con las bailarinas o 12 más? Ya con las bailarinas, es que cada bailarina vale por dos, porque están muy altotas. Ah, son grandes. Sí, sí, son grandes. Ah, ok. ¿Y no es de casualidad alguien que viene por ahí? No. ¿Un qué, perdón? No, no es alguien que viene por ahí, porque ella es alta la que te viene acompañando, ¿no es bailarina? No, no, no. Ah, yo pensé que era… Ella es la que se encarga de los asuntos legales. Ah, ok. Así que por eso, cuidadito. No, sí, hay que cuadrarse ahí. Por eso fue la que tocó la puerta, va por delante siempre. Sí, yo ahorita que llegaron y tocaron la puerta, yo sentí que eran los de Coppel o los de Electra, dije, ay, en la torre, ya llegaron. Qué difícil, ya vienen, ya vienen por la radio. Sí, 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 ya vienen, pero no, era Ricardo Bello que venía. Y quiero agradecer públicamente que, bueno, nos comentas que vienes llegando de un evento allá en Querétaro, prácticamente llegando el día de, no de ayer, sino de hoy a las cinco, seis de la mañana. Y bueno, pues, gracias, gracias por venir, que ya teníamos esta entrevista programada y que estés aquí con nosotros, mi querido Ricardo, que te haya acompañado la licenciada Norma aquí a platicarnos, bueno, esta línea de productos. Ojalá y pronto la licenciada venga y nos platique un poquito más de lleno de todos los productos que se manejan, porque es muy importante potencializar a la gente y ver la posibilidad de que, pues, como el dueño de este equipo de fútbol, pues ya ves que también traía su línea de productos, pero creo que ahí sí salió medio mal ahí. Y no, bueno, pues, esta línea de productos que trae la licenciada, el hecho de que entren a Estados Unidos lleva, yo creo que todavía, aparte de que llevan la garantía de ser 100 productos mexicanos, llevan una doble garantía, porque para entrar productos de aquí a Estados Unidos llevan una serie de candados y situaciones, y más siendo complementos alimenticios, no era tan fácil de que entraran y eso es como que… Una garantía, ¿no? Una garantía de que vas a consumir buenos productos, ¿no? Como del señor del equipo de fútbol, de ahí, de… ¿de dónde? Ah, de… No, mejor no digo. Sí, sí, sí. Mejor no digo, pero huele a birria. Sí, exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues, mi querido Ricardo, no me queda más que agradecerte la oportunidad de conocernos, de escuchar la música de Grupo Sinaí, y que, bueno, pues la gente es la que va haciendo los éxitos, y creo que Grupo Sinaí va haciendo esto paso a pasito, 20 años como agrupación. Ricardo, te acabas de integrar, como dices, eres el bebé de la agrupación, pero creo que haciendo cosas positivas, cosas interesantes, y bueno, pues creo que Grupo Sinaí no me queda la mayor duda que en muy poco tiempo lo estaremos viendo o escuchando, no por importancia, sino nada más porque son plataformas un poco diferentes a lo que somos las radios alternativas, pero creo que próximamente Sinaí va a estar tocándose a nivel nacional e internacional, mi querido Ricardo. Claro que sí, claro que sí, fíjate que sí, queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando, a todos nuestros seguidores, pronto vamos a estar ahí, televisión, radio, televisión abierta, en ambos canales, no quiero decir nombres de televisoras, pero vamos a estar trabajando en las dos televisoras, y con muchos proyectos, la verdad, muy buenos, con muchos artistas. Este evento que vamos a hacer el 21 de septiembre, el que hablábamos, es un evento que queremos hacer cada mes en diferente alcaldía, o sea, queremos ir a cada alcaldía, inclusive tenemos invitaciones ya en otros estados de la República, en otros países, por ejemplo, son de Cuba, que vienen de Colombia, dicen, ya la gente en Colombia está esperando el evento, entonces vamos a ir a otros países, tenemos invitaciones en Venezuela, y realmente pues estamos trabajando con todo, porque queremos realmente empezar por nuestro país, amamos a México, todos somos mexicanos, todos los integrantes del grupo, y queremos empezar por casa, dice por ahí la Biblia, que si no podemos con la casa, no podemos con la iglesia, entonces si no podemos con lo que tenemos aquí cerca, menos podramos ir a otros países a hacer algo, entonces queremos empezar a impactar a nivel nacional, en cada estado, y después, bueno, pues si Dios pone que sigamos saliendo a otros países, lo vamos a estar haciendo con todo nuestro cariño, con toda nuestra música, y sobre todo poniendo en alto el nombre de México, que es importante para nosotros, como buenos mexicanos, vamos a estar por ahí en la alcaldía, Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre, también queremos invitar a la gente. Ese es lo que te quería preguntar, que si el día 15 vamos a escuchar algo diferente, porque ya ves que ese es el Día Internacional de las Sonoras Dinamitas. Ajá. Y más en Coacalco, ahí donde distribuyen la dinamita para todos lados. Sí, no, bueno, son 3 mil 428 sonoras dinamitas, ya nada más falta la sonora dinamita de Ricardo Bello. Sí, falta sin ahí dinamita, ya estamos en ese proceso. No, pero sí, vamos a estar en la alcaldía, vamos a estar también en el Zócalo, al parecer hay proyectos que vamos a estar tocando en el Zócalo. Entonces, la verdad es que estamos trabajando bastante, hay muchos proyectos en muchas alcaldías, no solamente en septiembre, sino ya lo que es octubre, noviembre, tenemos también un evento por ahí muy importante, noviembre, con grupos de renombre, que ya estaremos publicando, estamos solamente esperando las fechas, pero sí, hay mucho trabajo, hay muchos proyectos, gracias a Dios, y es un placer y es un privilegio poder estar con ustedes aquí en Radio Gama. La verdad nos sentimos muy contentos, muchas gracias por la invitación. Como tú bien mencionabas, venimos desde Querétaro, llegamos aquí a las cinco de la mañana, cinco y media, solo dormimos un poquito y nos alistamos para estar aquí con ustedes, pero muy contentos realmente que cuando pasas un programa como el que hemos acabado de vivir, pues el tiempo se nos va rapidísimo y mira, contentísimos, pareciera que dormí 24 horas. Eso es, bueno pues te agradecemos mi querido Roberto, Ricardo, ¿yo por qué Roberto? No, si quieres cámbiame el nombre, no importa, mientras sigas diciendo Bello no pasa nada. Eso es, mientras no me quites lo Bello, sin problema. Bueno pues Ricardo Bello, Grupo Sinaí, gracias licenciada Norma, y bueno pues no nos queda más que agradecerles y esperarlos este día 21, 21 Alcaldía, Alcaldía de Iztapalapa, y bueno pues ahí en las redes sociales, Facebook, Grupo Sinaí y Richard. Richi, Richi, Richi Bello, así como si fueras italiana y Richi. Y licenciada, ¿dónde la encontramos en el Face? ¿Cómo para los productos, licenciada? Chelona Bel, Ojo de Agua Tecama o en Facebook personal Norma Loperena, aquí estamos esperándolos. Este aprovecho para decirles que este domingo vamos a estar aquí en la Plaza Cívica con los productos de Ojo de Agua, aquí en calle Fresas y Misiones, ahí los esperamos. Ahí van a estar, ¿en un stand? En la Plaza Cívica vamos a estar este domingo, a partir de las 10 de la mañana, está ubicada entre Fresas y Misiones. Pero en el Arcotecho, ¿en un stand? ¿Dónde más o menos los van a ubicar? Sí, la Plaza Cívica, ahí vamos a estar con los productos, van a estar dando terapias, quiroprácticas, masajes, va a estar un pasaje esotérico también, varios productos que van a estar con nosotros acompañándonos algunos colegas. Perfecto, bueno, pues ahí este día domingo. Este domingo y el 29, bien lo mencionaba nuestro querido amigo Ricardo Bello, va a estar también el 29 de este, nuestro querido amigo Arturo Jaramillo con Zumba Masiva, entonces los esperamos también para que estén por acá. Pues muchas actividades, hay grupos en ahí, búsquenlo a la licenciada, ya lo acabo de comentar, si no lo pudieron en el Face o el teléfono, vean la repetición ahorita en este momento, van a poder ver la repetición de YouTube, ahí donde está la licenciada, donde está Ricardo y ahí para que se despidan. Gracias mi querido Ricardo, ahí están. Y bueno, pues nosotros nos vamos a escuchar, perdón, este temita, El Amor de Mi Vida, esto que vienen haciendo Grupo Sinaí, a ritmo de salsa, salsa 100% mexicana, desde Coacalco para el mundo. Vámonos, gracias, mi nombre, Efraín Galván, nos escuchamos. Gracias Ricardo, gracias licenciada. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, un privilegio. Gracias. Vámonos a escuchar este temita, El Amor de Mi Vida. Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Gama Radio.